Este mes de marzo empezamos con todo en Marranqueras, por una gestión de nuestro intendente Magda Ayala, que quiere priorizarnos, poner en el centro de la atención a los pibes y las pibas en Marranqueras. Comenzamos desde el 1 de marzo con las becas Progresar, a la inscripción a las becas Progresar, y también con lo que tiene que ver con este sábado pasado. Tuvimos el operativo de la tarjeta SUBE estudiantil, que fue un éxito. Y realmente, aparte de eso, anexamos lo que tuvo que ver con la SUBE con tarifa social, para jubilados y pensionados, y también la SUBE para personas con discapacidad, que es totalmente gratuito. Así que estuvimos en la escuela 954 de Barranqueras. El tiempo también hubo mucho calor, muchísimo calor, pero la gente respondió, fue muy organizado, y realmente el equipo de la subsecretaría de transporte, y dependiente del Ministerio de Infraestructura y Economía, se ha aportado excelente. El personal municipal también. Realmente atendimos más de 600 personas, así que realmente muy contento que ha salido todo bien y en orden. Eso le iba a consultar. ¿Cuántas personas atendieron? Y si le ha sorprendido la cantidad de... Por ahí veíamos algunas de las imágenes que estuvieron compartiendo, y la verdad que mucha gente se ha comprometido con esta SUBE. Sí, a ver, más que nada, dada la situación económica en nosotros, Delfi, viene a apañar un poquito el tema de tener una SUBE estudiantil gratuita, de tener una tarifa social con descuento para jubilados, y también el tema para las personas con discapacidad. Realmente se acercaron muchísimo. Muchos vecinos y vecinas, en forma ordenada, sacaron su turno también, otros fueron sin turno, y de igual manera se la atendió. Es decir, fuimos muy permisivos también. Realmente pudieron obtener este beneficio de manera muy eficaz, muy rápida por el equipo también de la subsecretaría, que estuvo trabajando a full. Y realmente es lo que quiere el gobierno de la provincia, es lo que quiere nuestro intendente Magdallala en Barranqueras, brindar las herramientas del Estado, ¿no es cierto?, para poder facilitar un poquito y apañar un poquito la situación económica. En referencia a este programa, ¿van a continuar realizando estos encuentros? Sí, nosotros estamos en constante contacto con la subsecretaría de transporte, con el encargado de la SUBE, con el Ministerio de Infractura y Economía, y estamos planificando ya para mayo otro operativo, donde, a ver, estuvimos muy con el tiempo por ahí, sobre la hora, muchos colegios tuvieron inconvenientes en brindarle las constancias de alumno regular a sus estudiantes, y es un requisito indispensable para poder obtener la SUBE. Así que nosotros lo que vamos a hacer es organizar para mayo, vamos a ver una fecha, donde vamos a comunicar a todos los colegios, y esperemos que ya en ese tiempo, ya con tiempo, vamos a tener las constancias de alumno regular de los alumnos, para que puedan tener su SUBE estudiantil. Así que, el que se quedó sin SUBE, que se quede tranquilo, que en Barranqueras vamos a hacer otro operativo, y van a poder tener todos sus SUBE. ¿Se les dieron a todos los que estuvieron, o por ahí hubo faltantes de algún requisito como esto? No, 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 realmente todos los que estuvieron presentes pudieron llevar su SUBE, y realmente por ahí a algunos les faltaba un papel, los esperamos, le dimos el número, se fueron a buscar el papel que les faltaba, volvieron, así que todos pudieron llevarse su SUBE, y realmente muy contentos por eso, y esperemos que en el nuevo operativo se repita lo mismo. Exactamente. Consultarle también, ¿cómo están trabajando con el transporte? Por ahí hubo alguna dificultad en lo que es este nuevo sistema, en lo que es Puerto Vilelas, pero ¿cómo están Barranqueras? Sí, bien, muy... A ver, los vecinos y vecinas sumamente contentos, ¿no es cierto? Porque vecinos y vecinas que nunca pasó el colectivo por su cuadra, nunca pasó por su barrio, hoy en día lo están teniendo este beneficio, ¿no es cierto? Que pasa una línea colectiva por su barrio, por su zona, y realmente muy contentos. Sí, hay algunos inconvenientes, como decía el ministro Santiago Pérez Pons, ahí en el operativo de SUBE, pedirle disculpas que con la aplicación de CITAM hay unos inconvenientes todavía, pero que se va a solucionar, pero realmente con el recorrido del colectivo no hay ninguna queja de los vecinos y vecinas, y realmente viene a suplantar, ¿no es cierto? La ex línea, el 122 que era en ese momento, de Barranquera, que era el interno, el unito que le decíamos nosotros también hace muchos años, que venía y recorría Barranqueras por completo, de punta a punta vienen a suplantar estas nuevas líneas de CITAM, así que realmente vienen a conectar zona norte con zona sur, recorridos específicos que tienen que ver con el hospital Eva Perón, el nuevo municipio Barranqueras que está por la diagonal Eva Perón, lo que tiene que ver con zona sur, punto digital, y uno, como decías vos, que va directo a Vilelas también, que por ahí, sí, con la gente de los vecinos y vecinas de Vilelas hubo unos inconvenientes, pero bueno, están tratando de solucionarlo lo más rápido posible.